Vamos a charlar con el capitán del Deportivo Español, el Pacha Rosalino Dayan Bocos. ¿Cómo te va Pacha? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Buenas noches Marco, ¿todo bien? Bueno Pacha, imagino que mentalizados en la recuperación como local en un partido ante un rival directo como Luján. Sí, sí, la verdad que con muchas ganas de que llegue el domingo para remediar esta situación que no se nos está dando de local y tratar de ganar con nuestra gente. ¿Le encuentran Pacha una razón a por qué el equipo le cuesta tanto sumar de a tres de local que tan solo lo hizo en la primera jornada con Chupanqui? No, creo que la mayoría de los partidos fueron muy particulares y se definieron por detalles. Creo que partidos con Buzaco arrancamos 1-0 abajo el primer tiempo y apenas arranca el segundo tiempo tuvimos tres situaciones claras de gol, no la pudimos convertir y así se fueron andas los partidos. El partido anterior con Liniér también, tuve una clara yo de cabeza, que tapó el arquero, tuvo una Cristian y después lo terminamos pagando claro. Son detalles que por ahí, si nos encontramos con esas situaciones, las convertimos, por ahí el partido se da de otra manera. Ahora, la otra cara de la moneda tiene que ver cuando Español juega de visitante, más allá del último partido con Real Pilar, donde quizás en el juego no fueron tan vistosos, pero venían mostrando una superioridad a domicilio, ganando casi todos los partidos, en esta irregularidad de local tener algún traspié y de visitantes ser casi infalibles. Sí, sí, la verdad que visitantes venimos muy bien, venimos en una racha muy positiva. Es más, como dijiste vos, con Real Pilar por ahí no fue muy vistoso el juego, pero llegamos, convertimos un gol que fue mal anulado y después tuvimos una clara de Giosini, de cabeza, una de Juan Kirchner y se ponen a pensar, ellos tenían la tendencia de pelota, pero tampoco generaban ningún peligro, creo que no patearon una del arco, tampoco ellos. Entonces, por ahí de visitantes venimos haciendo muy bien las cosas y nos falta mejorar de local. Después de haber perdido 4-1, Pacha de local, ¿fue muy importante sumar un punto en Pilar el sábado pasado? Sí, sí, fue importante sumar porque la verdad que nos duele mucho el no poder sumar de local y las semanas se hacen difíciles y las sufrimos mucho porque lo que más queremos es ganar de local con nuestra gente. Entonces, sirve después de la derrota con Inier y aparte fue tan abultada que no merecíamos, sirve sumar y bueno, para ahora enfrentar el domingo, para tener una buena semana, como la que tuvimos esta semana y el domingo enfrentar un partido clave para poder ganar la Luján y prendernos otra vez de arriba, que es el objetivo principal. Pacha, ¿qué les preocupa de Luján si es que, por supuesto, sabemos que observan detenidamente los rivales o prefieren acentuar más el juego de español? No, siempre, siempre observamos los rivales, ¿no? Siempre Chumbano muestra video y nos indica de cómo juega el rival. Sabemos que, bueno, Celado Sánchez viene goleador en el torneo, tienen jugadores rápidos por afuera, pero creo que esta semana también hicimos mucho hincapié en nosotros, en estar atentos, estar cerca a la marca y nada, no vamos a jugar una final como lo es. Pacha, sos el capitán del equipo, sos uno de los líderes positivos de este plantel. Cuando salten el domingo a la cancha para jugar de local ante Luján, ¿qué cosas crees que tiene que hacer español? Y si sobre todo a las cosas, el orden va a ser clave y que los hombres de local tienen que aparecer. Creo que nosotros nos vamos a enfocar en hacer una presión alta, en volver a lo que habíamos hecho en los primeros partidos, que habíamos tenido una racha muy buena. Creo que por ahí estos últimos partidos también nos estaban costando porque llegábamos tarde o salíamos tarde. Entonces, ahora este partido nos vamos a enfocar en eso, en presionar los altos y por ahí quedar mano a mano, pero a fijar en ese sentido para recuperar rápido y atacar. ¿Y qué partido imaginas a priori, Pacha? Porque Luján uno repasa y tiene jugadores de experiencia también. Algunos pueden ser titulares, otros están en el banco, como Juan Martín aparentemente. Tiene mucho oficio también Luján. Sí, sí, sí. Sabemos que Luján viene bien, juega bien. Por eso vamos a tratar de no dejarlo jugar. Tratar de marcar a los de afuera, que son rápidos. Y bueno, sobre todo a Sánchez, que viene de una racha muy buena. Así que eso ya lo sabemos y lo tenemos claro. Pero bueno, nosotros por ahí vamos a priorizar el salirlo a presionar de entrada y no dejarlo jugar. Se manejan estas cuestiones, la ansiedad, después de que local las cosas no se están saliendo bien. ¿Hay que manejar la ansiedad? Porque uno, claro, con el afán de buscar la victoria, a veces entra como un poco acelerado, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que estar tranquilos. Sabemos que necesitamos ganar de local, necesitamos, sabemos la necesidad que también lo que quiere la gente y todo. Pero bueno, nosotros dentro de la rancha tenemos que estar tranquilos y hacer nuestro trabajo, que lo venimos haciendo viendo visitantes y nos está faltando de local. Así que, haciendo lo que trabajamos la semana, yo creo que se nos va a dar el resultado. Pacha, ha jugado como siempre en varias posiciones, ¿no? Sos muy útil para el cuerpo técnico, muy versátil. Tenés un despliegue enorme. Sos el capitán del equipo. Lo decía Ariel, un referente. ¿Dónde, porque quizás no es fácil lo que me tenés que responder, pero ¿dónde te sentís más cómodo, no? Porque vos siempre fuiste cuatro. Has jugado de ocho, de doble cinco. Hoy por hoy, ¿dónde te sentís más cómodo? Más allá de que estás ahí siempre a disposición del cuerpo técnico. No, creo que ahí en el medio campo donde lo estoy haciendo ahora estoy cómodo, estoy bien. Creo que ahí es donde hoy en día el equipo más me necesita y puedo rendir más, ¿no? Yo sé que siempre mi posición natural fue siempre de lateral derecho, pero hoy donde estoy jugando me siento muy cómodo y sobre todo el cuerpo técnico me da la confianza para hacerlo de ahí de la mejor manera. Así que, nada, ahí en el medio estoy muy bien y, bueno, creo que puedo rendirle y servirle mucho al equipo ahí. Este domingo vamos a ver a un Bocos pensando en el arco de enfrente o pensando en la espalda del Pacha. No, vamos siempre pensando en el arco de enfrente, obvio. Siempre queriendo atacar y queriendo ir para adelante. Obviamente que por ahí me va a tocar una tarea más defensiva, pero voy a tratar de defender bien arriba porque cuanto más defienda arriba, más cerca del arco de rival vamos a estar. Así que esa va a ser la función, defender bien algo. ¿Qué significa para vos ya haber superado la línea de los 100 partidos con la camiseta del deportivo? No, la verdad que es algo muy lindo, muy importante para mi carrera y en lo personal me pone muy contento de haber jugado 100 partidos en un equipo como Español, que es tan grande el fútbol argentino. Así que, nada, la verdad que muy feliz por seguir acá en el club. El trato de la gente, dirigente, ustedes también los periodistas me lo hacen sentir y bueno, ojalá que podamos cerrar estos 100 partidos con el ascenso que es lo que más quiero, ¿no? ¿Cómo ves Pacha la primera C? ¿Una temporada muy pareja, por momentos regular, por momentos no se juega bien? ¿Cómo la ves? Sí, sí, muy parejo, muy parejo. Creo que esto se va a definir recién en las últimas fechas del año. Mientras tanto, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros le ganamos a Central Córdoba, a Llanto Salio, y después fue, le ganó a Midland y le empató a Claypole, que venían invictos, que venían ahí arriba. Y bueno, ahí te das cuenta que es todo muy parejo y se va a definir todo a lo último. Nosotros sabemos que el año pasado, en la primera rueda, terminamos octavo y después en la segunda rueda terminamos saliendo primero en la general. Entonces tenemos que tratar de mantener una regularidad y sobre todo por ahí sumando de local lo que nos está faltando. Sabés que hablaste del torneo pasado, que Español hizo una temporada fenomenal, terminó primero, estas cosas de la injusticia de los armados de los campeonatos, pero bueno, ya está, no podemos quejarnos más de la cuenta, pero Español debería haber ascendido. Ahora hay cuatro ascensos, ¿no? A ver, uno en el café te dice, si Español tenía el equipo del año pasado, ascendía caminando. La cuestión es que obviamente se armó un grupo sólido, que quizás perdió, según mi criterio, un poco de jerarquía y de potencia, pero que están nivelados, ¿no? Y en tu caso, Ivásquez, tomaron la batuta, ¿no?, de mantener la vara alta. Sí, 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 ya sabíamos los favores que teníamos el año pasado, ¿no? Que fueron todas categorías superiores, pero bueno, como dijiste vos, este año también se formó un gran equipo, un gran grupo, y creo que estamos para pelear, cosas importantes. Nada más que, bueno, tenemos que encontrar la regularidad que por ahí teníamos el año pasado. Bueno, Pacha, lo mejor, como siempre, tan atento con nosotros, un abrazo enorme y el domingo esperemos que Español vuelva a la victoria en casa. Vale, Marco, muchas gracias a ustedes. Ahí, bueno, un abrazo grande, nos estamos viendo el domingo. Dale, abrazo grande, lo mejor, ¿eh? El Pachabocos, el Rosarino, el capitán del Deportivo Español.